Con un tulipán amarillo. Se alza la morriña entre columnas, se te antoja el abismo a cada instante, interfiere en el recuerdo de tu aldea, un tesoro que piensas es inalcanzable. Sin embargo, es el amor de los de fuera que te llega, a pesar de la distancia, en una ceremonia de esperanza engalanada de medicamentos. El que consigue convertir en ceniza con un fuerte estallido de luz en los rescoldos de la tarde cualquier tristeza que quiera, Sibilina, desanimarte. En un alba cualquiera a corto plazo abrirán tu puerta colmándote de aplausos. Con un tulipán amarillo un niño te dirá, estás curado.